Las medialunas dulces y saladas, panicosas en Gallo 623, su teléfono 48-64-32. Nos pasa lo mismo que a vos. Todos los días, lo que pasa, pasa en tu radio. Contacto directo, periodismo serio y comprometido. El estilo que vos elegiste. Hasta las 13, con Danilo Galeana y equipo. Vamos a actualizar los datos del tiempo a esta hora. 28 grados, la temperatura, humedad, 59%. Estábamos desde esta mañana tratando de hacer esta nota, así que vamos a presentar la noticia del día. Auspicia, la nota del día. Blue Varadero, enfermín Rosel, 346. Tiene que ver con la situación de salud, con el tema de vacunas y con tantas preguntas que nos hacen los oyentes. Por ese motivo hemos consultado al doctor Carlos Valiela, que es el subsecretario de salud de la Municipalidad de Varadero, que está en la línea telefónica y vamos a charlar a través de tu radio. Doctor, buen día. Buen día, un saludo para usted y toda su audiencia. Bueno, llegaron vacunas, ¿cuántas en total? Llegaron de las vacunas Sinopharm, 1.350 dosis. Llegaron el día de hoy aproximadamente 7, 7 y cuarto de la mañana. Tenemos turnos para el día miércoles, jueves y viernes. Estas vacunas se van a administrar a personas mayores de 60 años. Y va a ser en el horario de 9 a 18 horas. Recuerdo que este tipo de vacunas son vacunas que se conservan en la heladera, entre 2 y 8 grados. Tienen forma de monodosis y cada cajita tiene tres tamposas. Doctor, ¿en este caso es solamente para personas que no se hayan vacunado? Por el momento sí, por el momento es primera dosis. Por lo menos lo que nos han informado desde la región y aparte del turnero. Se lo pregunto porque, bueno, esta mañana gente nos preguntaba qué había pasado con aquellos que les debían reprogramar los turnos. Por otro lado, gente que nos consultaba si iban a dar la segunda dosis de esta vacuna para aquellos que ya se habían aplicado la primera. Porque nos informó el gobierno provincial. Desconocemos cuándo va a ser el tema de la segunda dosis. Probablemente sea más adelante. Recordemos que tenemos un tiempo que va desde el día 21 hasta incluso el 59 días. Así que podemos jugar con ese tiempo. Hay toda una movida a nivel nacional de priorizar la primera dosis para poder tener por lo menos una mayor inmunidad a gran parte de la población. Y que por lo menos la población tenga por lo menos una dosis. Lo bueno de todo esto es que hay, por ejemplo, muchísimas personas de más de 70 años que han sido los que han recibido los turnos. Sí, porque vamos a ser sinceros. Acá los pacientes de mayor riesgo son pacientes mayores de 60 años, sobre todo si tienen alguna patología de riesgo, y personas entre 18 y 59 años con patología de riesgo. O sea, eso quedó demostrado con la acción de la mayor cantidad. Lamentablemente, el fallecimiento por COVID son personas adultas mayores con alguna patología de riesgo. Entonces, es importante priorizar esto, uno, para que no se asure el sistema de salud, y otra cosa, para tener la menor cantidad de personas que transiten mal la enfermedad. Es decir, sabemos que con la vacuna no se evita contagiar la enfermedad, ¿sí? Pero sabemos que la forma de transitar la enfermedad va a ser de una mejor manera. Doctor, lo que me contaban esta mañana, gente que ha ido al hospital, me dice que era impresionante la cantidad de gente que se fue a hisopar hoy a la mañana. Sí, 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 tenemos muchos hisopados pendientes. Incluso, si yo digo para el día de hoy, si vemos en el reporte, había 40 personas con los hisopados pendientes. Tenemos 133 personas cursando la enfermedad. Hay una gran cantidad de personas, digamos, que presentan síntomas y ante la duda hay que hisoparlos. Sí, por ejemplo, hoy me decían que había cerca de 30 personas que se habían hisopado ya en lo que iba de la mañana. Sí, sí, sí. Estamos manteniendo... Recordemos que el año pasado hemos tenido un promedio de 10 hisopados por día. Sí. Y ya desde hace ya unos meses estamos manteniendo un promedio que entre 20 y 30 hisopados por día. Sí, claro. Esa es la situación epidemiológica que estamos viendo en este momento, que comenzamos una segunda ola, pero sabemos que los meses más difíciles seguramente van a ser en el mes de junio, julio y agosto, ¿no? Claro. Así que no sabemos lo que nos espera. Por eso la importancia de recalcar a la población de que tomemos todas las medidas de prevención. Es la única forma de evitar esta pandemia o de transitar de mejor manera esta pandemia que vamos a tener un 20, 21 difíciles. Y el año que viene también seguramente va a ser difícil, ¿no? La pandemia ha durado muchos años, lamentablemente. Doctor, ¿qué pasa con el tema de la tardanza en la llegada de los hisopados? Porque hay un acumulativo del fin de semana de resultados que no llegaron y hay personas que, por ejemplo, nos están consultando que nos dijeron en 48 horas, ya pasaron más de 48 horas y todavía no tenemos los resultados del hisopado. Lo que pasa es que no solamente estamos hisopando más personas acá en Baradero, en todas las ciudades está pasando lo mismo. El bien de estudio tiene un hisopado de urgencia a Palermo y están con una gran cantidad de hisopados. Y esto llega a persistir y veremos de qué manera a través de la región sanitaria articular y poder a lo mejor enviarlo en forma de tandas una parte a Palermo y otra parte a algún otro lugar a ver si nos pueden habilitar. Pero esta realidad que estamos viendo en Baradero es prácticamente toda la provincia. ¿Y hubo algún inconveniente el fin de semana con los hisopados? Le pregunto por qué. Porque ayer se comunicaron conmigo dos personas para decirnos que habían concurrido al hospital y que no los habían testeado. O sea, le decían que no, que no los podían testear hasta hoy lunes. Y estas personas me dicen, pero yo tengo síntomas hoy, quiero hoy que me testeen, por eso fui al hospital. ¿Por qué no testearon el fin de semana? ¿Usted me dice hisopar el fin de semana? Sí. No, el día domingo se hisoparon. A partir de las nueve y cuarto de la mañana comenzaron a hisopar. El tema es que tenemos horarios para hisopar a las personas. La verdad que no, desconozco ese tema. Sí, sabemos que hay un determinado horario para hisopar. Es una forma de organizar un poco el trabajo, ¿no es cierto? Y con respecto a esto, sobre el hecho en sí de los hisopados, otra de las cosas que también me llevó el fin de semana, de que se están ingresando las mismas personas que se van a hisopar por la misma área de donde acceden personas a la guardia. Y mi pregunta era si esto no era peligroso por el hecho del contacto, digamos, en ese lugar. Si no, debería... Eso no debería ser así. Ahora me lo voy a chequear. No debería ser así. Lo que sí estamos planteando es organizar un lugar propiamente para hisopados. Estamos viendo la posibilidad de correr el tráiler, si tenemos en la entrada, o si no, poner una carpa frente a la guardia para que las personas que se tengan que hisopar lo hagan en ese lugar. Y no haya una mezcla, porque eso no debería ser así, porque es un riesgo para la población. Claro, pero porque es lo que está pasando y obviamente a personas que fueron les sucedió esto y me lo transmitieron el fin de semana. Por eso dije, bueno, me voy a ocupar de averiguar. No, gracias. Ahora me pongo en contacto para solucionar este problema. Doctor, y por último, con respecto a la línea COVID, ¿se pudo normalizar esto? Porque también fue el fin de semana de manera recurrente de que han llegado a nosotros mensajes preguntándonos qué está pasando con la línea COVID con respecto a la atención que está demorando tanto. Sí, con respecto a la línea COVID, vamos a hacer una serie de reformas para mejorar el sistema. La verdad que se ha hecho un gran trabajo, pero bueno, es insostenible en el tiempo la forma en que estamos trabajando. Seguramente al principio de la semana que viene o antes vamos a notificar una forma diferente de trabajo con un personal de recambio que no sea siempre mismo, ¿no? Porque pensemos que esto es algo muy estresante, donde es mayor cada vez la demanda de personas que se hisopan o contactos estrechos. Así que estamos tratando de implementar en base a los protocolos que ahora nos han bajado de provincia, de qué manera hacer el seguimiento y lograr un equipo de trabajo que sea perdurable en el tiempo. Ajá. Bien. Doctor, hay un oyente que le quiere hacer una consulta. ¿Puede ser? Sí, como no. Hola, buen día. Buenos días, Danilo. Sí, ¿quién habla? Habla Walquiri Oliva. Sí, Walquiri. Sí, bueno, yo hace dos días que quería charlar con vos, pero la programación por ahí se excede. Sí, pero me gustaría preguntarle al doctor qué pasa con todos los chicos que son especiales y que hace un año ni los padres ni ellos podemos verlo. ¿Por qué? Porque no están vacunados. Nunca se habla de los chicos especiales, de los discapacitados, de la vacunación que necesitan con urgencia, porque así como los abuelos son necesarios vacunarlos, también estos chicos son necesarios vacunarlos. son los perdidos de la sociedad, los que nadie habla de ellos. Y a ellos les está causando un daño socioemocional impresionante. Y a los padres y a las familias también. Entonces, por favor, atenerse a los derechos de estos chicos. Son seres humanos como nosotros, que tienen una discapacidad, pero no son animales. Necesitan de nuestra atención y de que tengan prioridad para ser vacunados. Yo les pido, por favor, que se comprometan a la brevedad a vacunar a estos chicos para que puedan intercambiar. Sí, de todos modos, también las instituciones deberían primero inscribir a los chicos. Están inscritos, Danilo. ¿Me permite? Tienen la lista ante el Ministerio de Salud Pública. Están inscritos. Han tenido todos la lista. Se han hecho las listas de estos chicos. O sea que no es que las instituciones... Yo hablo como mamá, Danilo. No hablo como institución que puede tener sus pros y sus contras. Pero yo hablo como mamá. He preguntado, están hechas las listas y las tienen. Pero estos chicos no han sido priorizados. Bueno. Es una barbaridad. Nadie habla de los discapacitados. A ver, Gualquiria, vamos a escucharlo al doctor para que te pueda responder. Buen día, Gualquiria. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted me plantea. Yo pedí autorización a nivel de región sanitaria y también a nivel de provincia de Buenos Aires para poder hacer una excepción y vacunar a este grupo etario que es un grupo, digamos, de riesgo muy importante para la sociedad. Hasta el momento no me lo han autorizado. La última vez que vino PAMI a hacer la vacunación a los adultos mayores en inscripciones geriátricas, lo que me dijeron es que primero iban a terminar con el tema de los geriátricos y después iban a seguir con personas entre 18 y 51 años con patologías de riesgo que estén institucionalizadas. Eso es lo que me dijeron, pero no me dan la posibilidad de usar un remanente de vacunas para ir personalmente y poder vacunar a este grupo de riesgo muy importante. ¿Vos sabés? Perdón, doctor. Es una preocupación que yo tengo. Es una realidad y es una locura también tenerlos encerrados durante un año. Un año, un año. Un año, 12 meses sin verlos. Es terrible. Por favor, que la población lo sepa, que ustedes lo sepan y que se den cuenta y que actúen, que pongan la firma, que se movilicen. Pero no puede ser esto. No puede ser. Son seres humanos. A mí eso realmente me excede como ser humano que pase una cosa así por las vacunas, que no se hayan hecho prioridades correspondientes, porque han sido vacunados un montón de gente que no eran prioridad y sin embargo estos chicos no han sido vacunados. Bueno, doctor, ¿qué otra cosa podemos agregar a esto? Yo totalmente de acuerdo con Gualtire en cuanto a que son personas que deberían ser vacunados cuanto antes. El tema es que hay una forma muy estricta del manejo de las vacunas y yo no puedo salir de ese protocolo o de ese alineamiento que nos están enviando. Lamentablemente, ¿no? Lo que sí estuve pidiendo y estoy pidiendo para que me lo autoricen a través de la región o a través de la provincia. Sí, pero ustedes tienen más acceso ante el Ministerio de Salud Pública. Son personas en el gobierno y tienen acceso al Ministerio de Salud Pública para que los autorice. Sí, por eso que estamos tratando de que me autorice. Los papás lo único que podemos hacer es reclamar nada más y hablar por ellos que ellos no pueden no pueden defenderse. Entonces, por favor, le pido a usted, al gobierno, al que sea, la posibilidad de que estos chicos se han vacunado para que puedan salir afuera y caminar y interrelacionarse con la gente, con la sociedad. No es así, no puede ser de otra manera. Apelo a usted, doctor, y lo hago responsable. Bueno, Guayquine, ojalá lo podamos resolver. Usted, como convence los funcionarios, tenemos en manos la posibilidad de pelearla más arriba, ¿no es cierto? Sí, esa es nuestra preocupación. Esa es nuestra preocupación para el bien de la población de la ciudad. Porque ustedes pueden hacerlo. Nosotros no. No podemos acceder a las máximas autoridades. Pero ustedes que están en función pública, sí lo pueden hacer. Si quieren, pueden hacerlo. Así que muchas gracias por haberme atendido. Gracias, Danilo, por haberme escuchado. No, por favor. Y buenos días. Gracias, ¿eh? Buenos días. Bueno, doctor, fíjese que también estas cosas, digamos, yo vuelvo a insistir sobre lo mismo. Digo, si ustedes manejaran la campaña de vacunación se hubiese manejado de otra manera. Pero bueno, son cosas que por ahí también escapan, digamos, cuando hay una directiva a nivel provincial y nacional, ¿no? Sí, aparte de entender la situación de la familia y de las personas. Sí. Lo entiendo, lo trato de entender porque para entenderlo hay que estar en ese lugar o en esa situación, ¿no? Pero desde el Estado tratamos de hacer todo lo posible para que la mayor parte de la población de la ciudad esté vacunada. Doctor, y lo último, sobre el presunto diagnóstico de dengue de esta persona que está internada en otro lugar, ¿hubo alguna novedad al respecto del resultado del análisis? No, hasta el día, hasta la noche no tenía ningún tipo de diagnóstico confirmado de dengue. El paciente ya está, se regresó a la ciudad, ya está bien, pero es alta de internación y estamos ahorrando de resultados, ¿no? Y no está a cargo de la encilla, eso me llama mucho la atención. Pero bueno, independientemente de eso, tenía síntomas compatibles con dengue, pero es una enfermedad de las tantas que se manifiestan de esa manera. Recordemos que el dengue es una enfermedad que se manifiesta como un cuadro gripal, hay diferentes tipos de variedades de dengue, la más peligrosa del dengue es tipo hemorrágico, donde convierte a una persona con sangrados ráfidos de encillas o con vómitos de sangre donde 24, 48 horas lamentablemente se puede llegar a por eso la muerte de la persona. La persona aparentemente tuvo síntomas de un cuadro gripal, ¿sí? Con fiebre, con dolor de cabeza. Que no era COVID. Con dolor muscular y que por lo que me dicen no era COVID. Pero también hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades parecidas a un síndrome gripal. De todos modos, tengo entendido que iban a preparar un procedimiento de fumigación y demás como si se tratara de un caso positivo de dengue. Sí, sí, estamos preparando hacer un abordaje por la zona para evaluar sobre todo a la familia y a la misma zona y hacer un procedimiento de fumigación y de cacharrío que es lo que se hace normalmente ante un caso confirmado de dengue. ¿Y esto cuándo sería, doctor? Pensamos hacerlo hoy en la mañana estuve hablando con Nicolás Natalicho pero mañana bastante complicada y vamos a tratar a ver si esta tarde o si no seguramente mañana hacerlo. Incluso yo hablé con la familia avisándole sobre lo que íbamos a hacer. Bien, doctor Valiela le agradezco mucho la gentileza que tuvo a atendernos. No, por favor. Hasta luego. Gracias, que tenga buen día. Ahí está el subsecretario de Salud hablando con nosotros y por supuesto respondiendo a la inquietud de los oyentes. Auspicio La Nota del Día Blue Varadero Todo lo que necesitas para que tu lugar luzca impecable y al mejor precio Blue Varadero en Fermín Rosel 346 Teléfono 484321 Con la información al instante Con los comentarios con los comentarios